Ya que nuestro omnipotente virgen de regla pedió Un poderito creó para servir solamente Viva yema ya, viva yema ya, viva yema ya la virgencita de regla Por eso mi lina siente una inmensa simpatía Ya que tu imagen me guía a darte de corazón La música por acción de los virgenos sabía Viva yema ya, viva yema ya, viva yema ya la virgencita de regla Eres tu virgen reglana por tu gracia de morena Eres tu virgen reglana por tu gracia de morena La que nos quita la suena con tu imágenes sobre la lámina Viva yema ya, viva yema ya, viva yema ya la virgencita de regla En regla como en La Habana sienten por ti devoción Y en esta veneración el pueblo con simpatía Tiene reservado un día para tu gran profesión Viva yema ya, viva yema ya, viva yema ya la virgencita de regla ¡Viva yema ya la virgencita de regla! ¡Viva yema ya! ¡Viva yema ya! ¡Viva yema ya, viva yema ya la virgencita de regla! Santa Virgen fue querido a tu grandeza cantar Y como reina del mar haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba te va a usar el ejemplo Viva Yemayá, viva Yemayá, viva Yemayá La Virgencita del Rey